Dalessandro, Dalessandro, dale, venga. Vamos rápido, acción, rápido, estamos final ahora. Bueno, las notas, bueno, con un punto, premio al derby. Creo que no podíamos pasar por alto y hago aspas, mérito, trabajo, dedicación, me pareció un partidazo para el equipo Seltiña y realmente creo que debe estar en este podio hoy. Vamos con el número dos. El número dos es el premio, por favor, acción, Sonsi. Un jugador feo, antiestético, pero representa... No, 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 perdón, déjame terminar. Vale, vale. Pero representa al perfil del trabajo y la humildad. El proyecto está basado en este hombre, unos méritos increíbles y sobre todo representa al Sevilla. Atención este Sevilla con muchísimas opciones. Pero es feo. No, no, me refiero, feo. Metafóricamente. Ese es. Y con tres puntos lo ganó él. ¡Lo ganó él! ¡Vamos! 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 Por favor, silencio. Por favor, silencio, que es muy tarde. Jorge, adelante. A mí el mérito era cuando en cualquier otro equipo el partido parecía que era tablas, todo el mundo se rendía. Leo no quiso. Leo dijo, vamos a por todas. Y la jugada, y la jugada que hace en el tercer gol y los méritos, creo que Leo merece este podio. ¡Vamos! Leo ayer ganó en Valencia y sobre todo también, si recordamos, haciendo un símil para lo que me silban, cuando Ronaldo puso la pelota en San Siro para tirar el quinto penalti, ayer coloca la pelota y tres puntos de oro para un Barça con Leo Messi. ¡Venga, juezar! ¡Fuera, juezar! ¡Fuera, juezar!